El tercer encuentro de Coros en la Fe Con la Comunidad de Padres Capuchinos y la Parroquia de El Salvador de Antequera Francisco, místico italiano y predicador fundador de los franciscanos Nació el 5 de julio de 1182 en Asís, en el seno de una familia acomodada Durante su juventud llevó una vida mundana Tras una batalla entre Asís y Perugia estuvo encarcelado un año en esta ciudad Siendo prisionero padeció una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida En 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de ruinas de iglesias Debido a una visión en la que el crucifijo de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís Le ordenó que reparara su casa Los gastos en obras de caridad Enfurecieron a su padre que llegó a desheredarlo Renunció a su lujosa ropa por una capa Y dedicó los tres años siguientes al cuidado de los leprosos Y los proscritos en los bosques del monte Subasio Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles En 1208 durante una misa Escuchó una llamada diciéndole que saliera del mundo Siguiendo el texto de San Mateo Que no poseyera nada pero hiciera el bien en todas partes Cuando regresó a Asís Ese mismo año empezó a predicar Provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII Reunió a los doce discípulos Que se convirtieron en los hermanos originales de su orden Más tarde llamada la primera orden Y lo eligieron superior En 1212 recibió a una monja de Asís llamada Clara En la comunidad franciscana A través de ella se estableció la orden de las damas pobres Las clarisas Más tarde llamada segunda orden Viajó a Tierra Santa Por tareas de evangelización A su regreso encontró oposición Entre los frailes Y renunció como superior Dedicando los años siguientes a planear Lo que sería la tercera orden franciscana Los terciarios La tradición de poner el Belén En el mundo se remonta al año 1223 En una navidad De la villa italiana de Greccio En esta localidad San Francisco de Asís reunió a los vecinos Para celebrar la misa de medianoche En derredor de un pesebre Con la figura de un niño Jesús Boldeado por las manos De San Francisco Se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento Desde entonces la fama de los nacimientos Y su costumbre se extendió por todo el mundo En septiembre de 1224 Tras 40 días de ayuno Rezando en el monte Albernia Sintió un dolor mezclado con placer Y las marcas de la crucifixión de Cristo Los estigmas Aparecieron en su cuerpo Fue llevado a Asís Donde pasó Los años que le quedaban Marcado por el dolor físico Y por una ceguera Casi total Francisco de Asís Falleció el 3 de octubre de 1226 Cerca de la capilla de la Porchiúncula Y fue sepultado En San Giorgio Fue canonizado El 16 de julio de 1228 Por el papa Gregorio IX Sus restos se encuentran En la Basílica de San Francisco de Asís En esa ciudad de Asís En 1980 El papa Juan Pablo II Lo proclamó patrón de los ecologistas Sus emblemas son El lobo El cordero Los peces Los pájaros Y los estigmas Su festividad se celebra el 4 de octubre En Antequera Su obra ha estado Y está muy presente Ya que son varias las órdenes religiosas Que tienen su origen inicial En la figura de San Francisco de Asís Como las hermanas franciscanas De los Sagrados Corazones Las clarisas Y los frailes capuchinos Siendo estos últimos Su máxima expresión En nuestra ciudad En el momento de capuchinos También reside la sede De la Orden Tercera Seglar Que mensualmente se reúne Para mantener El espíritu franciscano De nuestra ciudad El carisma franciscano Está muy presente En la ciudad del Torcal Hasta el punto De que siete frailes Desde este convento Entregaron su vida Por defender El espíritu cristiano Infundado por San Francisco de Asís Como así lo demostraron Los siete beatos mártires De los capuchinos de Antequera Que enriquecieron así El amplio listado de beatos En los que cuenta Nuestra ciudad Oración Señor Haz de mí un instrumento De tu paz Que donde haya odio Yo ponga el amor Que donde haya ofensa Yo ponga el perdón Que donde haya discordia Yo ponga unión Que donde haya error Yo ponga la verdad Que donde haya duda Ponga fe Que donde haya desesperación Ponga esperanza Que donde haya tinieblas Ponga luz Que donde haya tristeza Ponga alegría Oh Señor Que no busque tanto Ser consolado Como en consolar En ser comprendido Como en comprender En ser amado Como en amar Porque es dando Como se recibe Es olvidándose de sí mismo Como uno se encuentra A sí mismo Es perdonando Como se es perdonado Es muriendo Como se resucita A la vida eterna Bueno pues ya los ven Ya los ven En lo alto de las tablas ahora De nuestro teatro torcal Y va a rezar con música El coro parroquial De San Francisco Y la Virgen de los Dolores De Obadilla Estación Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Cantando al universo Profece su hermosura Pues toda criatura Es cantico de amor Pues toda criatura Es cantico de amor Alabado seas mi Señor 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 Por todos los hermanos que acogen y perdonan Por todos los que rezan en su tribulación Por todos los que rezan en su tribulación Gracias 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 Poder, por tener poder. Brotaron los angustros desde tu poder, volaron los alcoholes desde tu poder. Brotaron el olivo en un pigo de palomas desde tu poder, por tener poder. Brotaron los angustros desde tu poder. Cuando broten los olivos y el sol llene de luz los senderos. Nunca olvidemos jamás que cual tú hemos de hacernos. Salvar al hombre quieres sin tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder. Tu fuerza de ser Dios te la anula siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder. Aquellos a quien llamas lo haces sin poder, les invitas a ser pobres sin ningún poder. Les dices que tan solo siendo niño servirán, pobres de poder, niños sin poder. Mi Dios, necesito saber por qué tu pobreza salva al hombre. Y el misterio de la cruz nos abre un nuevo horizonte. Hazme entender, mi Señor, por qué tu ser sobre todo nombre. Ha renunciado al poder y otra ser, pequeño y pobre. ¡Gracias! 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 Te pongo en tus manos, haz en mí lo que quieras, nada te reclamo. Estoy dispuesta a todo con tal de que tu paz siga adelante, en mí, en toda la humanidad. Me confío mi vida, me la doy con tu semen Confíame tu espíritu que me hace falta Que me sales sin medida, sin preservas con confianza Porque tú me mereces mi Padre Me elimina mi vida con la luz de Jesús que no vino a ser servido Que mi vida será como la ley, gano de trigo que muere en el mundo Me elimina mi vida con la luz de Jesús que no vino a ser servido Que mi vida será como la ley, gano de trigo que muere en el mundo Que muere en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!